Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida Me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando cayó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Pero muchas Horas No sé por ti Pero ya no está